¿Qué tal es raza? Bienvenidos a mi canal Luis Garage, una vez más el día de hoy me encuentro aquí en la subasta de Copa en Houston, Texas Venimos a la otra raza a la que vinimos de vez en cuando, pero el día de hoy vine a revisar unas buenas ofertas Y la primera aquí está enfrente de mí Es una camionetita familiar racita, trae unos cuantos golpecitos que yo quería revisarla Por ejemplo el espejo se va a tener que reemplazar Pero en cuanto la mire me di cuenta que podría ser una buena oferta Mira nada más la calidad de llantas, ya sé que es una camionetita viejita Pero obviamente se mira que la han cuidado bastante y bien trae las llantas nuevas, los rines en buenas condiciones La pinturita como les mencioné, unos daños por aquí y allá Esto no me interesa raza, a mí lo que me importa es encontrar una buena oferta Para poder usar para la familia en la parte de enfrente Las luces se las tendría que reemplazar, eso sería algo muy importante Si no está tan cara yo creo que sería mejor que se las comprara para que se mire mejor Porque cuando tú miras una camioneta de aquí de enfrente Lo primero que tú notas o lo que le pones atención son las luces Estas llantas siguen estando en buenas condiciones El chasis mira, a pesar de que es 2009 esta camioneta sigue estando en muy buenas condiciones Incluso me prestaron la llave, mira Vamos a abrirla por aquí El interior de esta camioneta déjame decirte que huele bastante bien Huele como si estuviera nueva Si hay que hacerle unos ajustes El cinturón y todo esto está bastante sucio Se los puedo quitar, los puedo mandar Restaurar o puedo poner otros de otro color Es una camioneta que realmente me interesa bastante En la parte de atrás que tal está Mira nada más el espacio que tienes aquí Y esta si no estoy mal déjame ver si lo puedo abrir por aquí Ahí está mira Tiene otra fila de asientos Para el año que es créeme que el dueño pasado la cuidó bastante Incluso aquí Tiene una No sé como una televisión algo pequeñito Mira todo bien en orden Bien cuidadito En la parte de atrás vamos a revisarla Tendrá algún otro daño Que realmente esto no me interesa tanto Aquí lo que más me importa a mí es que encienda Se conduzca Este plástico yo creo que lo cambiaría Por uno mejor que no esté dañado O lo intentaría reemplazar Esta luz mira Ahorita que empecé se me pasó Pero tiene agua Eso es bueno que le di una vuelta más Ahí es que vamos a ponerle en el estimado Que lo vamos a encender Ahorita lo que tenemos es La luz El espejo del lado derecho El parabrisas Vamos a abrir por aquí lo que es la El cofre Siempre que vengan a revisar racita Tengan mucho cuidado Porque estos carritos tienen aquí en la subasta Pues sus días No van a tener un animalito por ahí Así es que Es mejor tener precaución Tiene aceite Si tiene aceite Estamos bien por ahí No tiene agua en el aceite No nada Lo vamos a poner para atrás Si está un poco sucio Esta parte del motor Pero Nada que nos preocupe Ahí está Coolant Este si tiene también Aceite de frenos También tiene Así es que vamos a ver Si enciende la camionetita Yo creo que debería Aunque hace que unos Dos meses Tres meses Que se acaba de vencer el sticker No sé si ya va a encender Por aquí nos vamos a sentar Rocita con todo respeto Vamos a sacar la llave Ahí está Le abrió el switch Nada más Si hay bastantes vidrios De este vehículo aquí Vamos a ver si podemos Acommodar un poquito Mejor este asiento Ahí está Ahora si No sé si va a tener Batería Rocita Ahí está Encendió Mira nada más No tiene ninguna luz En el tablero Que tal Aire condicionado Le funciona Donde está el aire condicionado Aquí quiero pensar Le vamos a bajar No escuché el compresor Ahí está Ahí está el compresor Ahí encendió No Ahí está Ahí está frío Lo vamos a apagar Rocita No le vamos a mover Tanto aquí Lo vamos a Meter cambio Ok Ahí está Ahí nos estamos moviendo Un poquito hacia atrás Ahí está Miren Hasta cámara Trae este vehículo Estas serán las únicas Razones por las que Terminó El carrito Aquí dice Mira que Le estaban haciendo El cambio de aceite Bien A las 163 mil 803 millas ¿Cuántas trae? Se lo acababan de hacer Siento que trae este 160 mil Le acababan de hacer El cambio de aceite A esta A esta camioneta Así es que por eso Que está en buenas condiciones Wow Realmente me gusta Aquí la pregunta es ¿Cuánto vamos a estar Dispuestos a pagar? Este asiento No me preocupa Déjame decirte Que así yo si se lo dejaría Es una camioneta Que como les mencioné A pesar de que ya tiene Pues su tiempes A pesar de que ya tiene Su tiempes Ya tiene sus añitos Sigue estando en muy buenas condiciones Los paneles Mira Están perfectos Están intactos ¿Cuánto más o menos Ustedes le calculan Que traeremos en rines? Voy a buscar ahorita La marca Para revisarlo Aquí tiene un golpecito Mira en la esquina Pero eso Eso no es nada Así yo se lo dejaría Wow Vamos a buscar la información Para ver si nos dice Porque este yo creo Que si hay que subastarse Esta no tiene venta De comprarlo ahora Vamos a revisar Dice que Tiene el golpe En la parte de arriba Ahorita lo vamos a ver Tiene el 5, 4 8 cilindros Por supuesto Enciende y se conduce Se va a vender en 3 días 3 horas 30 minutos Así es que Tendrá otro daño Por aquí Yo no lo miré Un daño en el techo Vamos a revisarlo Por aquí nos vamos A subir en el escalón No, nada Debe ser nada más El parabrisas Ah, y el cofre Mira Allí acabo de ver Que el cofre Tiene un daño Aunque esto También está un poco Manchadito La verdad No sé que sea Tal vez es suciedad No estoy seguro Mira el asiento Acá como que No muchas personas Se han sentado Y está en perfectas condiciones Un poco sucio Pero eso no me preocupa Esta camioneta Vale la pena Aquí el cofre Mira Ahí el cofre Está un poquito dañado Detallitos nada más Pequeños Que se le van a tener Que reparar Ahorita que estaba Encendiendo el carrito El estéreo Se le subió volumen Y le quería bajar Y se le subía Así es que Ese va a ser otro detallito Que vas a tener que reparar Pero realmente Es bastante sencillo Así es que Vamos a ir a buscar Una casa de rodantes Raza Que vamos a revisar También el día de hoy Porque esta Definitivamente Creo que si Estoy muy interesada En quererla comprar Nos vamos a pasar A la sección De casas rodantes Porque vamos a revisar Una Es 2020 Si se mire que está Bastante dañada Esta casa rodante Pero Pues si se va Por un buen precio Raza Esta se va a vender En unos cuatro días Así es que Vine con tiempo A revisarla Aquí hay unas cuantas Aquí es donde empieza Como la sección No estoy seguro Donde va a estar La vez pasada Que vine Ah mira Es esta Si es esta La que vengo a revisar Déjenme asegurarme Que es esta Yo creo que Si es esta Miren Oh si va a estar Muy dañada Y se miraba Muy bonita En las fotos Esta quemada Se quemo La casa Eso fue lo que paso No vamos a poder Entrar adentro Aquí la pregunta Es Tendrá reparación Pero todo el techo Está dañado Incluso Vamos a ver Por aquí Miren No Todo esta quemado Ahí se mira claramente Todo Se daño Podríamos abrir La puerta aquí Vamos a ver Si no huele tan feo Racita Que tal No Si todo esta dañado Mira nada mas El techo Aquí Aquí esta la cama Todo eso No No lo vamos a revisar Definitivamente No Se miraba bien Pero Igual No se Es que lo que pasa Raza Vamos a hacerlo Yo aqui no soy experto Yo no se si tiene reparación O si Lo utilizarías para partes Con un carro Yo les puedo decir Mira sabe que racita Si tiene reparación O te soy honesto No tiene reparación Aqui tendríamos que traer Un experto En trailas En casas rodantes Para que nos dijera Nos hiciera un presupuesto Mas o menos Cuanto seria Lo que gastaríamos Ah mira Por aqui vamos a poder revisar Pero esta muy bonita La verdad me gusta Allí esta el daño Mira Esta muy bonita Esta casa rodante Sus ejes Se miran en buenas condiciones Esta Esta tambien se mira bien Y se que a veces Muchos de ustedes Me preguntan Pero la verdad Es que Muchas de ellas No estan a la venta Por lo tanto No podemos revisar La racita Tenemos que esperar Un poquito Para que lo pongan A la venta Esta si Esta ya la podemos Revisar Su bateria Sus tanques De gas Se los quitaron Eso es normal Racita Aqui que tal esta Su compartimento Aqui tenia Para elevar Mira Estaba muy bien Esta casa rodante En el futuro Vamos a comprar Una Nosotros Poco a poco Nosotros vamos A ir comprando Diferentes proyectos Quien sabe A lo mejor Un dia Tambien podamos Comprar Un bote Una lancha No se como Lo conozcan A ustedes La verdad Hay una gran variedad Trailers Por ahi Eso La verdad No se si Algun dia Se nos va a dar Pero aqui hay Bastante Casas rodantes Asi es que Bueno Vamos a seguir Buscando Vamos a ver Si podemos Revisar algo Mas por ahi Antes de irnos A casa Aqui hay otra Seccion Racita Vamos a ver Si hay algo Nuevo Por aqui Este mercedes Es la primera vez Que yo lo veo Aqui Como tiene el daño Este carrito En la parte De enfrente Y he mirado Unos carros Estos Que estan A un buen Precio Racita Aqui Aqui quiere repararle Lo que es el bumper Y estas cositas Estas puertas No se si a mucha gente Le va a estar interesado Especialmente Los que tienen familia Pero este Definitivamente No se le mira Que tenga mucho el daño Ahi es que seria Cuestion de revisarlo A detalle Para ver Que mas tiene En la parte de adentro No lo voy a abrir Racita Como no se si esta a la venta Si lo vamos a dejar Un empala Tambien por ahi Eso seria algo bueno Un Kia Soul Mucha gente de ustedes Les gusta Muchos no Un Escape Me parece que alguien De ustedes Hace unos cuantos días Me pidio un Escape Asi es que aqui esta uno En color negro Y este Cual es el daño Que tiene No se mira Seria inundado Cual sera el daño Que tiene No se le mira A mi siempre me gusta Revisarlos Alrededor Ah aqui tiene el daño Mira es bastante sencillo Si es la unica Razón por la que Termino aqui en la subasta Ya nos salimos De la subasta Racita Nos vinimos ahorita Aqui al taller Vinimos a buscar Unas cuantas Cosas que necesitamos Brochas Unas cuantas herramientitas Porque vamos a empezar A trabajar en el En el Honda Accord Y se los he enseñado Pero vamos a ver Si tenemos tiempo Por ahi de enseñarselos ahorita Que medidas son las brochas Que necesitas 516 516 Ahí esta Cuantas va a llevar Dos Dos nada mas Yo antes compraba De estas Pero Están caritas Que parece que a veces También En estas A veces hay unas Que salen de mala calidad Si A mucha gente Le gusta estas Pero también Oh no Oh aquellas Como aquellas Que tienen aquel puntito Mira También hay muchos Que empiezan Con una brocha pequeña Y van poco a poco Pero ahorita Nada mas queremos Un poco los puntos Que mas Unos discos de corte Unos discos de corte Que acá estan Bueno Estos Yo creo que Estos como para la madera No Si Los de metal Oh aqui estan Cual Esos Uno nada mas Dos Ah bueno Esto Entonces Vamos a Vamos a regresar Le esta diciendo A la gente Que no le he enseñado El Honda Accord Pero realmente Tiene poquito daño Y esta muy bonito Y cargamos Toda la mañana Todas las partes Cuanto vas a gastar Más o menos Son 1200 Dólares 1200 Dólares Pero esto Podría estar bueno Cuando necesita Extensión Para la pistola Como para las puntitas Si Realmente No se va a gastar Mucho Solamente Son 1200 La cajuela El Coropan Y esta como Nuevo El carrito Por dentro Esta impecable La verdad Que su dueño Lo trataba Bastante bien Porque Los asientos Todo el interior Esta bastante bien Cuidado Y lo mejor Es que es Título limpio Título limpio El otro día Saque estos escalones Que los había comprado Obviamente Para ponérselos Al jeep Y están mucho Más pequeños Que los que Originalmente Traía el jeep Y pensé Que los iba a regresar Pero estaba Tomando la conclusión Yo que mejor Los voy a dejar Es que estos Miren Estos Los tornillos Se pegan A lo que es El chasis Y el otro Los que compré Estos van atornillados A lo que es La cabina Así es que Lo mismo No es que ande Uno sentado No es que ande parado Todo el tiempo Aquí en estos escalones Es que Ya no los voy a regresar Voy a poner Los nuevos Mejor Y ya está El carrito ya enciende Racita Ya agarró batería Ya le encendí Las luces Debería decir Ya le conecté Los cables Para las luces Porque ya jala bien Pensaba yo Que iba a tener Que comprar La batería Pero no Ah Se descargó Y no hace No es que le dejé El switch abierto Racita Hace Media hora Yo lo tuve prendido Y se descargó Pero Ya prende el carrito Ya está todo bien Ya Ya lo pudimos manejar Le hicimos unos arreglos Allá en la suspensión Ah Lo que tenía malo Raza Ya se lo hablamos Es que ya han pasado Bastantes días Que no les había grabado Y miren nada más Ahora si se mira derechita A ver El volante está de lado Pero La llanta en si Se mira derechita Así es que ya quedó Pero No voy a perder Mucho tiempo Raza Voy a empezarle a poner Los escalones Para que ya quede Más o menos listo El Jeep Más o menos listo Más o menos listo